¡Atención, tripulantes! Habla su capitán Taze. Debido a unos problemas con el motor del Thunder Z, estaremos en tierra por unas horas hasta que terminen las reparaciones. Así que, mientras estemos en tierra, hagan lo que quieran para pasar el rato. Y si van a salir afuera, traten de no ir muy lejos, ¿de acuerdo? Por ahora sean pacientes. Te avisaré por aquí cuando estemos listos para partir. Eso es todo. Parece que nuestro viaje a Everest se atrasará. ¿Tienen alguna idea de qué hacer para pasar el rato, chicas? Pues, a mí no se me ocurre nada. ¿Y a ti, Amy? De hecho, Joey, creo que tenemos la respuesta frente a nosotras. ¡Mix! ¿Sí, Amy? Creo que esa sería una buena oportunidad de que te ayude a conquistar el corazón de Krypt, ¿no lo crees? ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Ahora? Pues claro que sí. ¿No lo crees, Joey? ¿Qué dices? ¿Te unes para ayudar a tu hermanita con esto? Pues claro que me gustaría, pero... Mi hermanita ya no quiere que la ayude con Krypt después de la ayudita que le hice hace unos días mientras buscaba las esmeraldas. ¡Te pasaste de la reyes con eso! ¡Y lo sabes! ¡Oh, bueno! ¡Vamos entonces afuera para que nadie nos escuche hablar mientras vamos por los pasillos! ¡No perdamos tiempo! ¡Claro, Amy! ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos con ese chico! ¡No vayas tan rápido, Amy! ¡Nos vemos luego, señorita Joey! ¡Bye, bye! ¡Mucha suerte, hermanita! Los consejos de amor de Amy Rose Muy bien, Mix. Hoy comenzaré a darte mis consejos para que te acerques aún más a Chris. Y se enamoré perdidamente de ti. No necesariamente. Tiene que enamorarse perdidamente de mí. Con tal de que yo le guste un poco más a él, es suficiente. ¡No digas eso! Te lo había dicho, ¿no? En el amor tienes que darlo todo y esforzarte al máximo. Incluso se significa hacer lo que sea necesario para lograrlo. ¡Tu amor debe reflejar! ¡Tu ardiente pasión! Creo que no deberías exagerar mucho. No queremos que el señor Chris se asuste. ¿Cierto? Eso es obvio, ¿no? Vamos, Cream. ¿Cuándo he exagerado en algo con Sonic? Pues... ¡Sonic es mío y solo mío! ¡Si le llegas a tocar, te mato! ¡Amy! ¡Sonic! ¡Te daré una golpesa si no tienes una cita conmigo! ¡Aaah! ¡Pero si lo hice especialmente para ti! ¡Vamos, lo como el maldito Chilidon! Cream... ¿Sí, Amy? ¿Tú sabes que todo lo que hago es por el bien de mi querido Sonic? ¿No es verdad? ¡Sí, Amy! ¡Lo que tú digas, Amy! Bueno, Amy... ¿Cómo crees que podríamos empezar? Bueno, antes de comenzar, debes saber ciertas cosas importantes. Número uno. Golpear a cualquier chica que se atreva a acercarse demasiado a tú, chico. ¡Ay, ya! Número dos. No dejes que nadie te lo arrebate. Deja muy en claro que es tuyo y solo tuyo. ¡No lo toques! ¡Él es mío y solo mío! ¿Entendiste? Así es también, sabrá lo mucho que te importa. Con todo esto claro, es hora de que pongas en práctica cada uno de mis consejos. ¡Prepárale algo dulce! La forma más rápida de llegar al corazón de un hombre es por su estómago. Me sorprende que decidieras solamente hacer galletas nada más. Hubiera preferido hacer uno de esos pasteles que me mencionaste que podías hacer. ¿No crees que sería mejor hacer uno? Tu amor debe reflejarse en el tamaño de lo que preparas, ¿sabes? Es que ya le hice uno antes y no... quiero parecer tan... obvia. ¡Mix! ¡Amy! ¡Ya encontré a Chris! ¡Se encuentra en el comedor con los chicos! ¡Perfecto! Así la intención de Mix con sus galletas podrá pasar desapercibida. ¿Acaso huele a... ¡Oh, vamos! ¡Pero si las acabo de meter al horno! ¡Sí, recuerdo bien! Tails dijo que sí íbamos a usar el horno de la cocina. Que no lo pusiéramos a muchos grados debido a que aún tiene algunos fallos. ¿Qué? ¿Cuándo dijo eso? En la previa reunión en el puente de la nave. ¡Ay! Y yo estaba observando a mi Sonic pensando qué hacer con él después. Lo siento mucho, Mix. ¡No te preocupes por eso ahora! ¡Encontré el Exitor! ¡Aparta! Lo siento. No se ve tan mal, ¿cierto? Aún podemos hacer más con la masa que quedó. Pero... ¡Pero creo que mejor nos secamos primero! ¡Momentos después! Entonces... ¿Así será esto? Solo hay una manera de que esta duda se resuelva. ¿Estás listo? ¡Cuando quieras, Scizor! ¡Vamos, entonces! Y... ¡Empiecen! Jeh, Scizor, no estás usando toda tu fuerza, ¿verdad? Hm. Bueno, Chris. Lo único que debes saber es que... ¡Maewamón! ¡Shinde! ¡Ya estás muerto! ¿Nani? ¡Ah! ¡We have a winner! Easy peasy, tu vieja en motovici. ¡Ah, diablos! No pensé que iba a caer tan fácil. Vaya heroe legendario estás hecho. Tienes que entrenar más si quieres hacerle frente a Darkstar. Sí, sí. Como digan, par de pesados. ¡Oigan! ¡Chicos! Hice algunas galletas y me gustaría que las probaran. Eh... ¿Qué... ¿Qué sucedió aquí? Nada importante. Solo un pequeño accidente. Y con respecto a las galletas, me encantaría probarlas. ¿En serio? ¡Genial! Scizor's, Fris... ¿Ustedes qué dicen? Pues... Es obvio que las hizo solo para Chris. Y trata de encubrirlo con nosotros presentes. Creo que es mejor apoyarla. Tomaré una de las demás que las dejaré para Chris. Están muy ricas. Ahora me arrepiento. Sí, yo también. De verdad están muy ricas, Mix. Muchas gracias. De nada. Me alegra de que te gustaran. Todo sale como esperábamos, Amy. Por supuesto. Soy una genio en esto después de todo. ¿No es obvio? Por cierto, Mix. ¿Son más galletas las que llevas ahí? Si es así, ¿puedo probarlas también? Pues... Por eso creo que será un desperdicio si las tirarás. A pesar de este esfuerzo en hacerlas para nosotros. Así que... ¿Me dejarías probarlas? Por favor. Claro. Adelante. Gracias. Hora de probar. ¿Y qué tal están? ¿Están bromeando? Ni están muy quemadas. Están igual de ricas. Me las comeré todas por igual. Gracias, Mix. Gracias a ti, Chris. Hasta se comió las galletas quemadas. El señor Chris es muy amable. ¿No lo crees, Amy? Sí, Grimm. Al menos ella sí pudo lograr algo en el ciberintento. Bien. Este es solo el comienzo. Aún hay más consejos que poner en práctica. Así que sigamos así hasta que Mix logre conquistar a Chris. ¡Comordéne, Amy! ¡Chao, chao! Ayúdalo en todo lo que puedas. Hola, Tails. ¿Qué tal? ¿Ah? Oh, hola, Chris. ¿Qué haces por acá? Pues... Me encontré a Nakus y me dijo que fuera a decirte que el rector con las emeraldas está estable. Pero seguirá al tanto por si acaso. Oh, está bien. Gracias. Por cierto, necesito algo de ayuda con unas cajas que hay en el almacén del primer piso de la nave. Tienen ciertas piezas que necesito. Si no es mucha molestia, ¿me harías el favor de llevarlos hasta mi taller en el cuarto piso de la nave? Claro, puedes contar conmigo. Bueno, Mix, ya sabes qué hacer. Sí, daré lo mejor de mí. Después. ¡Wow! No pensé que serían tantas. Parece que tardaré un rato en esto. ¡Oye, Chris! ¿Ah? No pude evitar oír tu conversación con Tails, así que pensé que tal vez necesitarías un poco de ayuda. No sé todavía qué tan pesadas son, así que tal vez no sea tarea fácil, Mix. ¡Claro! No te preocupes. Sé que podría hacerlo. Mmm... Si solo usara mi fuerza normal, sí podría decir que están un poco pesadas. Oye, Mix. Si no puedes hacerlo, está bien. Yo puedo encargarme solo de todas formas, así que... ¿Eh? ¿Ah? 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 Te reto a una carrera a ver quién logra llevar más cajas al taller de Tails, pero sin tus poderes, ¿eh? En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Hey! ¡Acepto el reto! Pero no seas una tramposa. ¡Oye! Abrázalo cada vez que lo veas. Ahí viene tu chico. Ya sabes qué hacer, Mix. Sí. Ahí voy. Hola, Cris. Oh, hola de nuevo, Mix. Acepto que me ganaras hace rato, pero la próxima vez no te dejaré ganar tan fácil. ¿Mmm? Eh, Mix, ¿por qué me abrazas? Pues... ¡Oh, diablo! No pensé en una buena razón antes de hacer esto. No tengo tiempo para pensar en algo creativo. Tendré que ser honesta. ¡Que no me cuentes! P-Pues... Pues... La verdad... Eh... Solo me dieron ganas de hacerlo. P-Perdona si te incomodé. Oh. Ya entiendo. ¿Sabes? Algunas de las cosas que me gustan de ti es que eres muy honesta y muy amable conmigo. ¿Eh? ¿Eh? Al menos... Déjame corresponder tu abrazo. Será mi forma de darte las gracias. Está bien. Oye, Mix. Sí, Cris. Gracias a ti, se me hace más fácil mi estadía en este mundo. Quiero que sepas lo especial que es eso para mí. ¿Ok? Lamento si suena algo incómodo. No te preocupes. Está bien. ¡Maldita sea, Mix! ¡Eres toda una suertuda! ¿Amy? Bueno, iré a ver a los chicos. Si me buscas, estaré en la sala principal del primer piso. Bueno, nos vemos luego, Mix. Escuchar una conversación ajena es muy grosero y de muy mala educación, chicas. ¿Qué? ¿Qué? Solo estábamos esperando a que tú y Mix terminaras de hablar. ¿A quién maleducado eres tú? Sí, sí. Lo que tú digas, Amy. Nos vemos. ¿Qué? Bueno... Al menos no sabe exactamente por qué lo espiábamos, ¿cierto? ¡Ja! Bueno, ¿qué importa si nos descubrió? Lo que importa es que todo salió como esperábamos. Bueno, Mix, dime. ¿Cómo se sintió ese dulce abrazo? ¿Mix? Un, tres, dos, uno. No podría abrazarlo cada vez que lo vea después de esto. Te dije que sería demasiado para ella. Ah, tú tranquila, Cream. Solo tendré que acostumbrarse con el tiempo. Bueno, hablaré mi siguiente consejo. Síguelo a escondidas para saber más de él. Ay, no puedo creer que esté haciendo esto. ¿Cómo me descubro? Estoy frita. A ver, naranja, manzana, pera. ¡Hey! ¡Hay de uva! ¡Mi favorita! ¡Mmm! ¡Qué rico! Agradezco que Tenis me diera una cara especial para la máquina. Aunque le gusta el jugo de uva. Rato después. Oigan, chicos, ¿cuáles son sus comidas favoritas? Bueno, pues a mí me gusta mucho la carne. En especial la que hace mi padre con las verduras que consigue de los pueblos cercanos fuera de las montañas de donde vengo. No tengo en sí una comida preferida, pero sí un postre favorito. Ensalada de frutas con un poco de miel encima. ¿Y tú, Sonic? ¿Cuál es tu comida preferida? ¡Los Chili Dogs! Cada vez que tengo la oportunidad, me paso por una ciudad cercana y veo si puedo conseguir algunos. Espera. ¿Y cómo pagas si dijiste que eres un espíritu libre? ¡Ja! ¿Quién dijo que los pago? Este mero. Bueno, en fin. ¿Y tú, Chris? ¿Cuál es tu comida o postre preferidos? Bueno, mi comida favorita es la pizza de queso con pepperoni. Pero más la que tiene borde con relleno de queso. Antes, mi postre favorito era el pastel de chocolate con fresas. Pero todo cambió cuando los pasteles deliciosos de Meats atacaron. ¡Ay, Chris! Se ve que te encanta estar mucho rato con ella. ¿Eh, colega? ¿Pero qué cosa dices? Ay, no sé si quiero averiguar más después de esto. ¡Hey, Meats! ¿Sucede algo? ¡Hola otra vez, Chris! Me descubrí siguiendo, ¿no? Y... No, es que solo pensaba una tontería que me dijo mi hermana hace poco. Oh, ya veo. Por cierto, Chris, ¿qué es lo que más disfrutabas hacer en tu dimensión cuando eras humano? Oh, bueno, pues... Flashback! Aunque, la verdad también es que disfrutaba mucho jugar videojuegos, leer cómics o algo por el estilo. Debería haber sido muy divertido. ¡Sí que eres genial, Chris! ¡Sí que eres genial, Chris! Bueno, disfrutaba igual leer un cómic o jugar algo, la verdad. No es que sea un completo loco por las fiestas, jeje, jeje, jeje. Dite, Meats, ¿qué te gusta hacer? Bueno, pues, como sabrás ya, me gusta mucho cocinar y hacer postres. Aunque también me gusta leer libros que logro obtener de alguna biblioteca del pueblo. Y también, si tengo la oportunidad, me gusta siempre cantar karaoke para divertirme un rato. Oh, ¿eso no cantas? Me gustaría oírte alguna vez. Será genial si, no sé, hacemos un dúo. ¿Qué dices? Oh, no sé si podría, la verdad. No canto tan bien, de todas formas. Jeje, jeje. ¿Acaso esto es una broma? Todos los consejos que le di prácticamente es lo mismo que yo hago para conquistar a Sonic. En todos estos años, jamás he tenido la atención o el cariño que Chris le da a Mix en estos momentos. ¿Acaso estaré haciendo algo mal? Esto es, simplemente, algo demasiado injusto. Amy, ¿pasa algo malo? Sí, Kreme, no es nada. Volví. ¿Y te fue bien? Mejor de lo que esperaba. De verdad eres muy buena con estos consejos, Amy. De verdad, te agradezco toda la ayuda. Ahora que sigue, de seguro será otra gran idea de Amy. ¿No lo crees, Kreme? Sí, creo que este será el último por hoy. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Oh, porque ya pasaron como casi una hora y media. Y conociendo a Tails, posiblemente ya esté terminando las reparaciones de la nave. Oh, ya veo. Así que presta mucha atención, Mix. Este será mi último consejo por hoy. Lo lamento, Mix. Pero deberás aprender que no todo en esta vida se consigue de una manera tan fácil. Ayúdalo a mantenerse sano corriendo un poco. Bien, toma mi martillo pico-pico. Hmm, pesa un poco, pero puedo cargarlo. ¿Es en serio, Amy? ¿Qué? Es bueno mantener a tu chico sano y fuerte. ¿No lo crees, Mix? Sí, eso creo. Bueno, campeona. Tú solo persiguele con el martillo y dile que es una buena excusa para obligarle a correr. Vale. Ahí voy. Deseenme suerte. ¡Claro! Estarás bien, ya lo verás. ¿Acaso estás loca? Si hace eso, espantará a Chris. Nah, tú confía en mí. Estoy segura de que funcionará. Ahora es mi turno de reírme un poco cuando fracaso en algo que usualmente hago con mi Sonic. ¡Chris! Eh... ¿Mitch? ¿Qué haces con ese...? Te reto a algo, Chris. Tendrás tu revancha contra mí por las cajas. Si logras huir sin tus poderes, tendrás la victoria y te haré mi mejor pastel de manzana. Pierdes y logro pegarte con el martillo. Entonces, ¿qué dices, Chris? ¿Aceptas el reto? ¡El maravilloso, precioso, sabroso, exquisito, sublime, supremo, delicioso, inigualable, insuperable y sagrado pastel de manzana de Mix! ¡Sí! ¡Desafío aceptado! ¡Atróbame si puedes! ¡Ya verás! ¡Te voy a alcanzar! ¡Es jodidamente en serio! ¿Cómo fue tener? No, no, no... ¡No puedo creer! ¡¿Y ustedes qué les da tanta gracia?! ¡Nada importante, querida amiga Amy! ¿Qué? Minutos después... De verdad, todos mis consejos funcionaron. Oye que sí, me alegro que todo le haya salido de verlas. Me siento mal por esto, pero aún así... No puedo evitar aguantar la risa por lo ridículo que es que Mix logré con los métodos de Amy lo que nunca pudo. Oye, Cream. ¿Sí, Amy? ¿Qué pasa? ¿Podrías dejarme solo un rato? Quiero pensar un poco las cosas. De acuerdo, iré a buscar a Mix y a Chris para ver cómo siguen mientras tanto. Te veo luego, avísame si necesitas algo. ¿Ok? Está bien, te veo luego. No... No me lo puedo creer. Todo lo que le dije a Mix es exactamente todo lo que hago para conquistar a Sonic. Pero aún así, no le llego a gustar, incluso después de todo este tiempo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ella tiene tanta suerte? No es justo. ¿De verdad aún no sabes la respuesta a eso? ¿A-¿Acaso estabas escuchando? ¿Y esto de dónde salió? Sí, y vi que estuviste ayudando a Mix a lograr que Chris se enamore de ella. ¿A-¿Acaso eso también lo sabes? Sí, lamentablemente es muy obvia. En todo caso, quería saber qué es lo que haces mal con Sonic que, a pesar de lo que hagas, te sale todo mal, ¿no es así? Pues si me lo permites, quisiera opinar al respecto. Ah, sí, claro. ¿Qué vas a saber de mí si apenas nos conoce? Puede que así sea, pero con el poco tiempo que los he visto a ambos, pude notar mucho acerca de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Sonic es un espíritu libre y probablemente no le guste ser atado a alguien, por eso siempre corre libre por el mundo. Por lo que he visto, puede que se aleje, pero seguirá siendo amable con los que conoce y no conozca. A diferencia de otros viajeros que he conocido. No creo que te ignore. Posiblemente solo no le guste la forma en que lo tratas. Porque donde he visto, a veces te pasas de abusiva a grosera con él. Pero solo me preocupo por él demostrándole que a veces debe tratar de no hacer cosas tan peligrosas. Que sea más considerado y respetuoso. Y es por eso que siempre escapa de ti, ¿no es cierto? No creo que sea malo lo que tratas de decirle. Pero no lo estás haciendo de la manera correcta. Podrías intentar ser más amable y darle su espacio. Respetarlo tal y como es y no tratar de cambiarlo. Según nos contó a los chicos y a mí, él se la pasa casi todo el tiempo resolviendo los desastres de Eggman. Y como a cualquiera, no le gustaría que sus amigos queden involucrados en cosas tan peligrosas a las que se mete. En lo especial, sabiendo de alguien que le quiere y ama mucho. El consejo que te daré es que vayas yendo de a poco. Seas razonable y amable con él. No lo persigas ni intentes atraparlo. Solo sedulce y tal vez captes más su atención y te permita estar más tiempo con él. Aunque suene irónico, podrías tomar de ejemplo a Mix en esto. Aunque odio admitirlo. De verdad, esta chica lo está haciendo bien. Sí, lo sé. Bueno, si me disculpas, debo resolver unos asuntos. Oye, Cyzors. De verdad, gracias. No hay de qué. Aunque prefiero que me des las gracias, después de que hayas hablado de las cosas con él. Es justo, ¿no? Vale. Dale por hecho. Iré a buscarlo. Te veo luego. Minutos después. Oye, Sonic. ¿Amy? ¿Qué pasa? Te hice un chilito. ¿Podría hablar contigo un momento? ¡Wow! ¡Gracias, Amy! Y claro, ¿qué pasa? Bueno, primero que todo... Quisiera disculparme por todas las veces que te he tratado mal por no haberme comportado de una forma más madura. ¿Ah? Solo me preocupo por ti y no quiero que nadie más te... Lo que quiero decir es... Que a partir de ahora... Ya no te seguiré. No trataré de perseguirte ni nada. Solo quiero pasar tiempo contigo cuando quieras. Sé que te gusta siempre estar libre y eso... Pero, por favor... Si tienes algo de tiempo... Que no tengas nada que hacer. ¿Podrías compartirlo conmigo? Ya no seré tan agresiva. Intentaré ser más dulce y comprensiva. No trataré nada para cambiar tu forma de ver las cosas, o incluso a mí. Solo quiero que veas... Que puedes pasar un buen rato conmigo sin importar qué. ¿Está bien? No... Seguirme más... ¿Ah? Hey, Amy... Si cumples tu promesa... Prometo cumplir la mía en visitarte cada vez que tenga tiempo. Así que... Si necesitas algo... Siempre puedes contar conmigo. No lo olvides nunca. ¿Vale? ¿Sonic? ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Ya es hora! ¡Tomen sus asientos! Bueno... Creo que es hora de irnos. Te veré luego, ¿vale? Iré a buscar a las demás. ¡Claro! ¡Te veo más tarde en el puente! Supongo que no es tan malo, ¿eh? Tener una chica que te quiera de esa forma. Tal vez... Deba aprender un poco de Chris. Y ver qué tan bien la puedo pasar si tan solo le doy una oportunidad. ¡Chao! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Está bastante bueno! ¡Chao! 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 Así que... ¿A estos se les llaman chaos? Se me pregunté lo que era exactamente el amiguito pequeño de Krim. Pero qué cositas tan tiernas. ¿Verdad que chiii? ¡Cuchicuchicu! ¡Chao! 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 Dile que hubieran tantos cerca. ¿Verdad que sí? Había venido por esta zona antes a jugar con estos pequeñuelos. Creí que sería buena idea que Chris los conociera al menos. ¡Chicos! ¡Ya es hora! ¡Tome sus asientos! ¡Oh! ¡Oh! Parece que ya es hora de irnos. Oigan chicas... ¿Podrían ayudarme? Creo que por darles cariño a todos me volví su rey o algo así. Hablo en serio, chicas. Ayúdenme, ¿sí? No quiero hacer llorar accidentalmente a estos chiquitines. ¿Eh? ¿Ah? ¡Mi gorra! ¡Se están llevando mi gorra! ¡Oigan! ¡Oigan aquí, traviesos! ¡Ya voy a ayudarle! ¡Oh, gran rey de los chavos! ¡No bromees con eso ahora, Krim! ¡Rápido! ¡Ayúdame para poder irnos de una vez con Tails! ¡Emmy! ¡De verdad agradezco tu ayuda! De lo poco que te conozco, me has ayudado bastante. Espero... Espero que tú también lo logres. Que algún día Sonic pueda estar contigo tal como deseas. ¿Aceptó? ¡Él de verdad aceptó! Esta vez, me esforzaré para hacer las cosas bien. ¡Sí! ¡Es hora de dar el máximo esfuerzo! ¡Sí, señor! ¡ Snapchat! ¡Estimar! ¡Beatriz! ¡Suscríbete! 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 Perfecto, así la intención de Mix Perfecto, así la intención de Mix Mix, ay, la quiz me corta, a ver En todos estos años, jamás he tenido la atención o el cariño de Chris Oh, porque ya pasaron como casi una hora y media y conociendo a Tails, posiblemente ya esté terminando la respara... Oh, porque ya pasaron como casi una hora y media y conociendo a Tails, posiblemente ya esté terminando la respara... Bueno campeona, tú solo persiguele con el martillo y dile que es una buena excusa para obligarle a correr Y después oye por la policía por la anuncia que te van a meter Ahora es mi turno de reírme un poco cuando fracasa en algo que usualmente hago con mi Sonic Siento que se reiría así Es hora de dar el máximo esfuerzo Sí señor Ok, no Nos vemos luego señorita Joey Pinche voz de camionero que me traigo y aún así tengo puros personajes con voz de pito ¿Se encuentran? ¿No lo crees Amy? ¿No lo crees Amy? ¿Qué fue eso? Ya voy a ayudarle oh gran rey de los Chaos Muerta con esto Pero bueno, valdrá la pena Debido a unos problemas con el motor de... Debido a unos problemas con el motor del Thunder Z Z O Guerra Mundial Z o... Este... Dragon Ball Z Ok, no Debido a unos problemas con el... Ya que estoy aquí aún con las reparaciones... Resparaciones o reparaciones... O reparaciones... Creo que reparaciones... 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 Me suena a una canción pero no me acuerdo Por ahora sean pacientes ¿Ves? Esperando a que mates... Esperando a que pase esa moto... Ya pasó la moto... Ya pasó la moto ese... Bueno... Pues a mí me gusta mucho la carne... En especial la que hace mi padre con las verduras que consigue fuera... Eh... ¡Pongo una S culiao! Me cago en Satanás... Bueno... Pues a mí me gusta mucho la carne... En especial la que hace mi padre con las verduras que consigue... Fuera de los pueblos... Me cago en Satanás... Y lo que... Otra vez... Y trata de encubrirlo con mis otros presentes... Creo que es mejor apoyarla... Tomaré una y se... La... La madre... Tengo que leerle en el... Y trata de encubrirlo con mis otros presentes... Creo que es mejor apoyarla... Tomaré una y las demás se las dejaré para Chris... Me cago en Satanás... Bueno... Pues a mí me gusta mucho la carne... En especial la que hace mi padre con las verduras que consigue... De los pueblos cercanos fuera de las montañas de donde vengo... ¡Maldita moto! ¡Maldita moto! No... Solo hay una manera de que... Solo hay una... Omae wamo... ¡Shindeiru! ¡Omae wamo... Ya estás muerto! No... No... Creo que me he muerto como tres veces ya se mueve... Easy peasy, tu vieja que no tienes, en motobici, que tampoco tienes, no creo que te ignore, posiblemente solo no le gusta la forma en que lo tratas, debo resolver ese asunto No me sale, de verdad aún no sabes la respuesta a eso, no parece que no la sabes porque si no te diría que no va a caerla a esto, cállate, escapó Ah, si Amy, no, así no, te pasaste con ella, él es mío y solo mío, ¿entendiste? Wow, suena tan raro viniendo eso de Mix, claro Amy, vamos, con tal de que yo le guste un poco más, con esa cara a quien no le da pinches miedo a Amy Bueno Amy, ¿cómo que? Aún podemos hacer más con la masa que quedó, pero creo que mejor serás ¿En serio? ¡Genial! ¡Scissors! ¡Fresh! Me estoy retrabando y no sé por qué Será porque soy traba de nacimiento Gracias a ti, Chris No, no No pude evitar oír tu conversación con Tails, así que que pensé ¡Joder! Te reto una carrera, a ver quién logra llevar más cajas al taller de Tails Te reto una carrera, a ver quién... ¿Por qué? ¿Por qué me trabo? Te reto una... ¿Por qué? ¿Querías Blooperserva tienes pa' aburrir? ¡Oh, diablos! No pensé... ¿Sí, Chris? No... ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer en tu dimensión cuando eras humano? ¡Ya estaba el pasado! Por cierto, Chris ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer en tu dimensión cuando eras humano? Y flashback para randero... Debió haber sido... Debió haber sido... Aunque también... Me gusta leer libros que logro... Llegalera... ¡Ja ja! ¡Kill me! ¡Kill me, please! De verdad... De verdad es... Y comer las tacos quemada Será mi forma de darte las gracias Puta madre con esa... Gandona creo que era pues me encontré a naku si me dijo que fuera a decirte que el raptor con las emeraldas bueno me como favoritaron bueno me como favorita la verdad coño bueno me como favoritas de la pizza con gazon de verdad bueno así que a esto se le llaman chavos si me pregunte que no pero qué cositas tan tiernas podrían ayudarme creo que poder no los chile d'oqs si cumples tu promesa prometo cumplir la mía y si cumples tu promesa prometo cumplir la mía y la mía en vista supongo que no es tan malo tener una chica que te quiera de esa forma y